Ya hace tiempo que yo vivo enamorado de ese cariño que no ha de ser para mi Y aunque le digo a mi corazón no entiende que a quien yo quiero ya tiene con quien vivir Él me contesta que ahora tengo que aguantarme que no es culpable que las leyes sean así Corazón traición porque te enamoraste condenando perdida A este amargo dolor Que has de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía porque lo prohíben las leyes de Dios Corazón traicionero porque te enamoraste condenando perdida A este amargo dolor Porque has de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía porque lo prohíben las leyes de Dios